Aquí estamos, el grupo de cinematógrafos InVision Productions. Vamos a estar en Location Scouting para hacer la película. Ella viene desde Ajunta y estamos en Vegabaja, en Tortuguero, y vamos para ese monte bien grande que está allá. Nos ayuda a encontrar lugares súper brutales para hacer las escenas y que seas tú dirigiéndonos en esta película. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo de espíritu. También. Si ella nos puede ayudar económicamente o en cuestión de afiliarnos con ella, que ya ahí tendríamos los derechos reservados bajo su compañía, pero el nombre es de nosotros. Que el sargento veía al soldado siempre solo. En los momentos que él decía que veía a Jesús, él estaba solo, inclusive en la explosión y todo eso. Pues verlo desde el punto de vista del sargento, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Que tú puedas ver la definición por un ejemplo. No se ve blanco, se ve gris bien. Ya tenemos un panorama. Estamos aquí trabajando duro. Con muchos miedos, asustados, fríos, sin comer. Llevamos tres días sin comer. Andro, acá vamos a subir. Especialmente el DP sabe cómo hacer las tomas, la ayuda. Eso fue lo que a mí me ayudó bien brutal a hacer las tomas. Ahora, no tienen que matarse haciéndose como ustedes quieran. Eso se los detrevo para que ustedes vean que así sea que yo no trabaje. Lo que haces es que te lo pegas al cuello y hunda el botón. No se lo ha pegado. ¿Ven eso allá arriba? Miren a nosotros acá abajo. ¿Cómo se siente andar con un montón de cineastas anormales, locos y charros hablando de películas extrañas que tú nunca has escuchado en tu vida y estar en un monte extraviado o perdido? Comiendo uvas. Comiendo uvas, sí. Pues, se siente lindo. Estamos aquí en la cueva de yo no sé qué. Apesta bien brutal. Allá adentro hay un poquito de trillones de murciélagos y no queremos ni acercarnos porque apesta, créanmen. Se siente bien frío aquí. Es como que... Igual que en tu casa. Es como que en tu casa. Tú lo sientes como que es frío. Te sientes en casa, ¿verdad? Dígan algo para el making off. Vamos de aquí. Se ven lindos. Me vas a agradecer la foto que te saqué. ¿Voy a tumbar novia? Sí. Ah, pues sabe. Así que me gustan a mí. Guau, eso dio miedo. Estuvimos preparando todo de reproducción. Un montón de papeleo para el próximo corto que se va a llamar. Todavía no ha fluido el nombre, pero pronto saldrá. Uno, dos, tres. Ok, estamos aquí en lo que se llama la Poza Verde. No podemos decir dónde es porque es secreto, me han dicho. Si alguien quiere venir, para la Poza Verde tiene que comunicarse con Vincent Jr. Stewart. Y él los trae porque más nadie sabe el camino más que ellos. Así que es un tripeo meterse ahí. Y la verdad que estamos bien agradecidos por estar aquí y que el hijo nos trajo. ¿Qué tú crees, directora? Un lugar muy bonito, he sacado muchas fotos, vi murciélagos, vi cosas indígenas. Y la estamos pasando muy bien. Tírate primero y después yo voy a meter. Vale. Ok. Uno, dos, tres. Y ahora intentando se meter. ¡Oh, no! Estamos, esta es la, yo no sé si es cuarta o quinta unión. Pero vamos a estar revisando por última vez, yo espero, permita Dios, el guión. O sea, desde que ya no quiero saber más del guión, vamos a terminarlo y ya, vamos a grabar.